Hola a todos, gracias, gracias por venir de nuevo aquí a Dejémonos de Vaina. Quiero dar también las gracias a 50 mil seguidores que ya somos en TVNCTV. Gracias, gracias del alma a todos porque estamos haciendo el trabajo. Esto no es un trabajo de carrera de caballos, por lo tanto, vamos lento pero firme. La gente no anda buscando calidad, la mayoría anda buscando chercha y cosas. Aquí estamos tratando de buscar noticias con credibilidad y eso es lo que hacemos. Salvo esta sección que es entre chercha, denuncia y jocosidades. Pero bien, dentro del marco informativo que establecen las reglas de juego. Entremos en materia. Hipólito Mejía, el expresidente dominicano, llamó a los miembros de su partido PRM a no desesperarse por buscar empleos. El expresidente Hipólito Mejía dijo estar preocupado por la desesperación que a su juicio han mostrado dirigentes y militantes del partido revolucionario moderno PRM que buscan empleo en el gobierno de Luis Abinader. Dice el payaso de marca mayor de la política dominicana. Me preocupa la desesperación de la gente. Tenemos una semana y la gente está desesperada. Como si tuviéramos dos años de gobierno. Claro, él no siente la presión porque su nieto está nombrado, su hija es alcaldesa. Tres cuartas partes del gobierno de Luis Abinader son de él y una parte de embajadores y cónsules. Él lo está preparando, haciendo su locrio para también colocarlos. O bien sea, más de la mitad del gobierno es ya de Hipólito Mejía. Y ese es sinvergüenza político dominicano. Más que aportarle al país lo que le ha hecho daño. Lo que le ha hecho este año porque él no piensa en el partido ni piensa en el país. Él piensa en el grupo que le favorezca a él y a su grupo. Naturalmente, le molesta que los compañeritos peleen por lo que lucharon. A ellos es que le corresponde el puesto. No a los hijos de papi y mami como está haciendo el gobierno de los emperfumados. Salgo de este payaso de Hipólito Mejía y cruzo para hablar con ustedes. Muchos de ustedes que desesperadamente están tratando de que se le den 100 días a Luis Abinader. Pero el fanatismo es tan grande que cuando uno le va poniendo piezas al presidente Abinader de lo que viene aconteciendo, aparece gente opinando sin saber de qué habla. No hay un libro que diga que a ningún gobierno hay que darle 100 días. Hace unos días yo escribía aquí, en este mismo portal, que un médico cura enfermos, un agricultor siembra la tierra, un zapatero hace zapatos y un periodista hace denuncias. Yo no tengo por qué darle 100 días a Luis Abinader si lo está haciendo mal. Ahora, tengo que ser comedido en este momento por la situación que está atravesando mi país ante la pandemia y ante el problema del huracán Laura. Pero, mientras esto pasa, Luis Abinader se olvida de una serie de cosas que tiene que hacer. Por ejemplo, un plan de austeridad que no ha tirado un decreto hablando de eso. La recomposición de las cantidades de pensiones alegres que se han dado que no ha hablado de eso. No ha dicho nada con relación a un decreto prohibiendo la salida de los exfuncionarios, algunos de ellos señalados como corruptos de la República Dominicana. No, así no. Eso no lo podemos dejar pasar. No hay por qué darle 100 días. Lo que hay que tratar es de irle poniendo rápidamente en claro los problemas que hay. Porque el gobierno de Luis Abinader, si bien es cierto que ha acogido un país totalmente quebrado y debaratado por el PLD, no menos cierto es que él se ha ido desentendiendo de algunas cosas que son vitales. En tal sentido, no me pidan, dejémonos de vaina en esa parte de los 100 días, porque yo no le voy a dar 100 días. No tengo por qué dárselo. Lo que tengo que hacer sí es honesto con mis críticas y con ustedes. No hacer críticas alegres porque a mí me da la gana. Se están cometiendo errores, se están metiendo familias y se están metiendo a riquitos que debieron bien ocuparlo en posiciones de la administración privada y no en el gobierno. Porque hay muchachos hijos de descamisados con tanta preparación como los hijos de aquellos con apellidos pomposos. Lo que pasa es que todo es una ergástula y todo es una mafia, sin importar de qué color es la bandera del partido que esté en el poder. Me salgo de ahí. Entro con Miriam Germán. La Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, dijo que a mediados de esta semana daría a conocer los nuevos procuradores adjuntos a propósito de que si el presidente Luis Abinader destituyera a 14 personas que ocupaban esos puestos, la Procuradora General dijo que está trabajando en la designación de ese personal y que en el transcurso de la semana será dado a conocer el nuevo personal a la opinión pública. Estamos trabajando en la designación de ese personal, dijo doña Miriam. Pero no queremos que se tarde tanto, doña Miriam. La gente quiere ver acción, quiere ver sometimiento, quiere que se presente a los ladrones de una vez y por todas. Y esa fue la tarea que a usted se le asignó. Déjese de estarle dando larga para proteger a ciertos amigos del presidente. El propio presidente le ha dicho a usted, doña Miriam Germán, que tiene libertad tanto usted como Jenny Bernice. Entonces, mano a la obra. Recuérdese de la frase famosa de don Antonio, que le decían mano de piedra. No se recuerda, eso fue allá, en el 78. Recuérdese, doña Miriam, el país más que apostar a Luis Abinader, está apostando a usted como mano dura para que corrija los males y meta preso a los ladrones del PLD. Por hoy, Out27, nos vemos en el próximo encuentro. Dios con todos, hasta entonces.